Hola, soy Tipis y hoy vamos a ver el unboxing del Oculus Rift, es un kit de desarrollo para realidad virtual, que a diferencia de la realidad aumentada como la que tengo de Google Glass, va a tapar la visión, vamos a destaparlo. Este es un proyecto que nació en Kickstarter, fue a ferias, consiguió un montón de financiación de la gente, este es un producto para desarrolladores, especialmente guiado a videojuegos. Acá tenemos manual, manual de bienvenida, acá tenemos el casco, lo vemos a través de Glass, este es el casco que vamos a fijar a la cabeza, ahorita lo vamos a ver en detalle. Tiene el cargador, esta es una caja que se conecta al casco y como vemos tiene puerto DVI, tiene HDMI, cargador mini USB y cargador normal, aparte vienen unos adaptadores para el ojo con más aumento que otros, tienen cargadores, el cargador, adaptadores, cables y bueno un montón de cosas más. Vamos a ver a profundidad el casco, este es un proyecto que fue apoyado por el creador de Valve y de Doom, se acuerdan del juego Doom, que muchos lo jugamos. Bueno, esa es la manera como nos vamos a poner este casco, entonces vamos a verlo desde Glass. Estamos usando el casco, esto se ajusta, de hecho es bastante liviano, no pesa tanto directo, un celular pesa más, se ajusta, tiene cablecitos. Bueno, es un poco grande para mí tocar ajustarlo. Tiene, por dentro del casco, vemos que tiene dos proyectores, dos lentes, esto refleja imágenes a 720p, esto es lo que vamos a fijar a los ojos, para esto son estos adaptadores. Entonces, por ahí me despido, vamos a ver qué posibilidades tenemos con el Oculus Rift y espero que les haya gustado. ¡Chao!